Pedro Inguanzo, secretario de Turismo de Zacatecas, informó que hasta el momento la dependencia tiene registrados un total de 87 congresos que se efectuarán en la entidad durante el 2015. Sí, tenemos afortunadamente lo que es el mes de mayo y el mes de junio son meses de congresos. Tuvimos una excelente ocupación durante el mes de mayo que nos dio alrededor de 10 puntos más que en el mismo mes de mayo del año pasado. Este mes se prevé que sea también igual y hablando que el 2014 fue un año excelente en cuanto a ocupación hotelera, bueno decirte que sí tuvimos varios eventos el fin de semana pasado y se esperan, esta semana también tenemos eventos, en la semana tenemos un evento muy importante de protección civil y el fin de semana también tenemos eventos como la cabalgata Toma de Zacatecas, por mencionar algunos. Y bueno, sí tenemos, hasta este momento tenemos 87 congresos ya confirmados para el 2015. En el 2014 tuvimos 116 congresos y con alrededor de 96 mil congresistas. Entonces, esta es una parte que estamos apostándole mucho para llevar a la ocupación un poco más alta. Bueno, el fin de semana se tuvo una ocupación hotelera de un 70% en número de turistas, todavía no lo hemos precisado muy bien, pero estamos buscándose, pero sí hubo un 70% de ocupación este fin de semana, lo que nos representa como un 12% más que en el año pasado, hablando del mismo periodo del año pasado. Entonces, sí vamos muy bien, vamos caminando muy bien. Estos meses son de congresos y convenciones, como también octubre y noviembre, y para estas mismas fechas también de octubre y noviembre ya tenemos congresos importantes. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.